Muy buenas y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo aquí en la comunidad Es el tercer episodio de survival aproximadamente que hacemos seguidos Pero básicamente por una razón, me estoy preparando El sábado van a hacerme dar una misa en la iglesia según tengo entendido Y creo que va a ser una trampa, por lo tanto mi intención es desbloquear este poder Que es el de reducir el daño del sol, por si las moscas, ya que en el episodio de ayer que fue en directo Fue por la noche, el episodio número 13, atención, tenéis que veroslo que aunque dura solamente una hora fue en directo, ¿vale? Y conseguí subir dos niveles, hoy vamos a subir el tercero Pero vamos a hacer alguna cosita más, como hacerme una mochila y demás Que ya me viene haciendo falta, ¿vale? En fin, ahora tengo Shadescreen, es un poder para poder, digamos, sobrevivir al sol unos segundos Digamos, antes de morirme, ¿vale? O sea, en este caso me da una protección de 30 segundos más o menos Y después empiezo a morirme Y después tenemos este, que es el de invocar murciélagos De momento este es uno que no me interesa demasiado Pero podría enseñaroslo a lo largo del vídeo de hoy Pero vamos a hacer ese avance que necesitamos Pero para ello necesitamos 10 corazones, que lo tenemos aquí en el libro, ¿vale? Es del nivel 7, necesitamos uno de sangre con uno de pureza 10 corazones y un libro Tenemos el libro, tenemos 3 de los 10 corazones Y no tenemos sangre de uno de pureza Tengo sangre de mucha pureza, obviamente Pero que es esta, ¿vale? De nivel 5 Pero que no, ah, vale, no, sí, 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 es de nivel 1, de nivel 1 Me estoy liando, ¿vale? Pero es así Y obviamente, con este altar que ya teníamos de hierro Que lo hice también ayer Pues ya me sirve Así que sin problema Solamente aunque consigamos la sangre y los corazones Podríamos hacerlo Pero antes, vamos a por la mochila, ¿vale? Porque ya me estoy dando cuenta Espérate, ¿esto es una rana? ¿Esperate? Es que he conseguido una rana ¿O qué es lo que ha pasado, tío? En fin Esta cosa tiene una rana Me he dado que dar con estas cosas Me he dado un corazón de diamante Bien, eso no nos viene mal Y vamos a hacer esa mochila Para hacerla Vamos a poner aquí Back Back, porque es backpack, ¿vale? Y hacemos la mochila normalita Que es con uno de hilo Con Cuero Y con Y con lana, ¿vale? Así que vamos a poner Uno de hilo Vamos a poner cuero por aquí Si no me equivoco Y lana por acá Y conseguimos la primera mochila Hacemos lo mismo Lana por aquí Y cuero por acá Y conseguimos la mochila mediana Para la otra no nos da Porque nos falta de esto, ¿vale? Pero si nos hiciera falta lana Podríamos... Así no Espérate Así se podría conseguir más lana Si nos hiciera falta Pero bueno De momento Vamos a dejarlo así Esto lo vamos a convertir Yo sí En polvo de hueso El polvo de hueso Lo convertimos En bloques de hueso Y los bloques de hueso Ya sabéis Que nos van a servir Para poder plantarlos Por ahora Lo que vamos a hacer Es dejar Esto por aquí Eh... ¿Dónde tengo mis botellas De sangre? Espera, 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 espera Están aquí Ah... ¿Hola? ¿Y mis botellas de sangre ¿Dónde están? No, en serio Quiero mis botellas de sangre, tío Quiero mis botellas de sangre Voy a dejar aquí esto Voy a dejar esto Y la lana también Ahora mismo en esta parte El corazón de diamante Lo voy a poner en especiales Que lo tengo los otros también Que tenía por aquí Y mis... Tío, no, en serio He perdido mis botellas de sangre Bueno, mis botellas de sangre No aparecen Pero no pasa nada No tengo ni idea De dónde se habrán metido ¿Vale? Pero tengo por aquí Cristal para hacer más botellas Así que lo emplearemos ahora El hierro lo dejaremos por aquí Y esto nos lo vamos a quedar Junto con... Tenemos calabazas, sí Pues hacemos esto Lo convertimos En pepitas de calabaza Y las pepitas de calabaza Las convertimos En pepita Ah, que no, así Espérate Era así Ok Una y dos Venga, va Porque así Vamos a poder empezar A plantar El polvo de hueso Mucho más rápidamente Plantamos aquí dos De cuatro Que tendremos finalmente En esta parte Ya sabéis Que estas plantas Dan bloques enteros De lo que O tengamos aquí De esta manera Y... ¿Qué más podría yo llegar a plantar? Que todavía No haya plantado En fin Seguro que hay mil cosas Todavía no tengo esmeraldas Así que de momento Las esmeraldas Nos olvidamos de ellas Pero voy a pillarme Esto por aquí Vamos A... Hacer botellas Aquí tengo dos ya Que ya están Que hechas Así que sin problema Y aquí en esta parte Hacemos Pim, pam, pum Tres Y otras tres Yo creo que ya con ocho Vamos bien De sangre Bueno, podría hacer más Porque como las pienso ir guardando Dentro de la mochila Para llevárnosla A donde nos vaya haciendo falta Por si acaso Nos diera el hambre ¿Vale? Pues mejor Vamos a hacer esto por aquí Y ahora Veinte botellas Yo creo que ya me he pasado Pero creo que Era necesario ¿Vale? Esto lo vamos a dejar Esto lo vamos a dejar Vamos a llenar Las botellas Obviamente Fuera de cámara Que en fin Que tampoco cuesta nada Llenar la botella Fuera de cámara ¿Vale? Y vamos a hacer Un ataúd Aún estando por aquí Que sé que están por aquí Varias personas Vamos a hacer Que se haga de noche Vamos a empezar A cambiar La forma En que conocen El mundo ¿Vale? He puesto mal la contraseña Es que a veces No me acuerdo bien De cómo es Ok Sangre Sí Obviamente Lo primero Es la sangre Vamos a ir chupando Para poder tener Al máximo Nuestra capacidad Cuidadín Tampoco lo vayamos A vaciar entero No podemos vaciar entero A nuestros Aldeanos Porque si no La liamos ¿Vale? Y por aquí Tenemos unos cuantos más Por suerte Parece que nosotros mismos No los convertimos En vampiro No tengo ni idea De por qué Pero tiene pinta De que por algún motivo No los convertimos nosotros Y que me parece bien Porque así Tenemos una fuente De sangre Infinita Más o menos Ya sabéis Creo que la he liado Oh dios Sí que la he liado Chaval Sí Porque aquí lo que pasa Es que se va llenando De esta manera Muy muy poco a poco Y la liamos ¿Vale? Y la liamos bastante Como ya habéis visto Espera que este tiene diamantes Vamos a por este Dame tus diamantes Y tu corazón de diamante Y todo eso Y voy a llenar Un poquito más Antes de continuar A ver Me he dado cuenta De que este me da corazones Y es justo lo que necesito O sea que si encuentro Un bioma de strength hills Podríamos llegar a hacerlo Todavía no he llenado más la sangre ¿Vale? Si encuentro un bioma de strength hills Podríamos hacerlo Vamos a mirar Ya que estamos todavía aquí Protegidos y demás Si tiene Ahí Espérate Es que esto desde aquí No vamos a poder verlo Creo yo Creo que no Espérate No, no tiene pinta Ya que no sé Cuando es de noche Voy a utilizar Reston y oro Para hacerme un reloj total Tengo oro ya de sobra ¿Vale? Ya sabéis que tengo Plantación de oro O sea que a mí No me cuesta nada Estoy llenando todavía de sangre O sea que aquí Nos queda un buen rato Pero Según Porque si se hace de noche Salimos Pero vamos Vamos a poner esto En un marco para objetos Vamos a mirar Item frame Como era para poder hacerlo Este mismo Bueno, este de aquí Que es con Cuero y palos Vaya Mira que tengo poco cuero ¿Vale? Y después se puede tintar Pero En fin Lo podemos tintar de rojo Que me gusta Vale, bien Vamos a hacer eso Pillamos Uno de cuero Y palos Y en fin Necesitaré más Más cuero Eso está clarísimo Pero en fin Que ya iremos a por él Vamos a pillar por aquí Un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho Y por último Aquí yo creo que flores Y eso no tendré Aunque puede ser que entre estos cofres Sí que tenga Algo No sé si rojo O de algún otro color Pero bueno Si lo tengo Lo utilizo Mira, tengo colmillos Chaval Uy, espérate Con los colmillos ¿Qué puedo hacer? Porque tengo muchos colmillos Y estos colmillos Nos sirven para hacer Una jeringa Amigo Esto es para poder inyectárselo a alguien Bueno Esto aparte ¿Vale? Tenemos para hacer Una mesa Que es para los cazadores de vampiros Esto nada Esto tampoco Y esto es para hacer Una guía del vampirismo ¿En serio? ¡Ay! Ah, vale Y para hacer también Esto en la mesa del vampirismo Que creo que Que no me sirve para mucho más La jeringa Estaría bien La verdad ¿Qué vais haciendo? Bueno Aparte de llenar la sangre Es de noche ¡Es de noche! ¡Es de noche! Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Me voy a poner esto por aquí Esto me lo queda aquí ahora mismo Y Ti, 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 ti Venimos para acá Que hay que salir corriendo Hay que salir corriendo De por aquí, chicos Nos vamos a ir al bioma vampiro A cazar a un conde Antes de que amanezca Uy, uy, uy Chaval Nos quedamos con algunas El oro lo puedo dejar Nos quedamos con algunas cositas De por aquí Que parece que Oh, 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 oh Quizás esto no es exactamente Lo que yo buscaba Porque esto le viene mejor Al cazador que a mí Pero Uy Un mapa del tesoro también Bueno Ahora que llevamos la mochila No nos pesa demasiado Llevarnos todas estas cosas Vale, chicos Nos ha amanecido Pero por una razón Y es que Cornar durmió Y se me hizo de día Sin embargo Ya estamos a la mitad del día Más o menos Y además Me he dado cuenta De que los varones vampíricos También aparecen de día Porque ha aparecido este Básicamente Así que Ahora que estamos aquí Vamos a empezar A darle cuidado Y Porque son muy fuertes Ya lo sabéis Y además vienen con minions Y este porque corre tanto, tío El de ayer Que no lo corría tanto Ay, Dios 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 Vale Le metemos No vendrá la demanda por mí, ¿no? Solamente viene eso con los minions Vale Uh, se acabó Se acabó los minions Se acabaron estos Y nota que ¿Qué habéis venido a ver? ¿Qué habéis venido a ver vosotros? Cuéntame ¿Qué habéis venido a ver? A ver A ver Por el momento, chicos Hemos conseguido Sangre pura 1 de 5 Esto era Justo lo que necesitábamos He aprovechado Y estaba mirando un poquito también Y he gastado bastante sangre Así que Vamos a guardar cosas Ahora mismo Todo lo que no vayamos a utilizar Como ya hago siempre Ya sabéis Vamos a ir quedando Con un poquito de sangre Que de esta Esta creo que la he conseguido De uno de los vampiros Puede ser Da igual De donde haya venido La cosa es Poder bebernosla Y tener por lo menos Una reservita de sangre Por aquí ¿Vale? Y ahora, claro Es de día Así que a casa no puedo volver Por lo tanto Voy a seguir Minando un poco Hasta que se me haga de día O incluso podría minar En dirección A casa Ya sabéis lo que quiero hacer Guiño, guiño Bueno, por suerte He conseguido encontrar Una dungeon Mientras me ponía a minar Voy a llevar los huesos Estos que igual Podemos convertir En bloque de huesos Y plantarlos Ya también Ya que estamos Aquí tenemos Libro con shield touch Con más pociones De teletransportación De volver a casa Una esmeraldita Ay, por cierto Esmeraldas Yo venía por esmeraldas Entre otras cosas también Porque es que me hacen falta Sobre todo Debo buscar Un bioma de strength hills Wow Está lloviendo Así que vamos a comprobar Si el sol nos mata En estos momentos O no Eso es algo Que todavía no hemos descubierto Así que estando aquí Estando aquí Mientras llueve No nos mata el sol A ver Si que es verdad Que nos da debilidad Del agua Porque nos está lloviendo Y nos está dando Una debilidad Que te cagas O no Ya no Espera Espera Quizás Tenga un plan Puede que el día De lo de la iglesia Puede hacer que llueva De alguna manera ¿Hay alguna forma De hacer que llueva? Porque si la hay Yo quiero hacerlo ¿Puedo volar Siendo de día Con lluvia? Sí Ok Mientras no se vaya la lluvia Todo bien, ¿vale? Espero que la lluvia No se vaya Y espero que esto sea String Hills Porque tiene pinta De String Hills Y si le doy al F3 Esto me dice Que... No sé lo que es ¿Dónde está el... El bioma? ¡String Hills! Es String Hills Ok, amigos Vamos a mirar Justamente Aquí debajo Vale, chicos He pasado de String Hills Por un momento Porque estaba String Hills aquí Pero he visto algo Y creo Que es como una especie De templo Del desierto Subterráneo Y quiero Ver Que es lo que hay Porque es que Como que se junta Lava Con Petróleo O... No sé lo que es Exactamente esto ¿Vale? Pero Twilight Stone ¿Qué es esto, tío? Esto va al vacío Esto va al vacío Completamente Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espérate 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 Vamos a tapar la lava Vamos a ver ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque creo que esto Es directamente Un pasadizo Directo Hasta el vacío De Minecraft Y quiero Tapar Esto también Porque Esto del Twilight Stone Vamos a ver ahora ¿Qué es lo que es? ¿Para qué sirve? ¿Qué se hace con esto? ETC 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 ¿De acuerdo? No sé si No creo que sea un portal Yo creo que básicamente Va a ser eso Básicamente Un agujero Hacia el vacío Y esto era lava esta Supongo que está bajando Poco a poco Sí, ok Si le di a esta piedra Ok Voy a quitarme De aquí Esta por ejemplo Y miramos ¿Qué se hace con esto? ¿Vale? Pues placas de presión Botones normales Uuuu Pero vamos Creo que esto es lo mismo Que con la piedra normal ¿Eh? No estoy muy seguro Solo que estoy viendo Que quizás Hay algunas cositas Guau Para que necesitamos Esto Para hacer O sea que ¡Eh! ¡Eh! Espera, espera ¡Ay no! ¡No! ¡Oh! 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 Que va a venir el bicho ese Vale Voy a picar esto Voy a picar esto Voy a picar esto Y esto de por aquí Y vamos a ver A donde llevan Estas escaleras Tan extrañas Porque si no Es el vacío ¿Qué es? Vamos Que tiene ¡Ah! Aquí hay algo Es un Spawner de zombies Pero ¿Y esto tío? A ver Si nosotros Nos ponemos En modo volador Sí Justamente Tenemos Un agujero En medio Del vacío Y un Spawner de zombie Aquí Vale Voy a ponerlo aquí Va Voy a poner Vacío ¿Ok? Igual Esto nos puede hacer Falta En algún momento Del futuro Seguiré buscando Esmeraldas Que no he encontrado Ni una todavía Ok chicos He conseguido Cocinar Algo de real Mite Porque me voy A hacer Una armadura De esto Ya que Es bastante mejor Que la armadura de hierro Y bueno La armadura de hierro Ahora mismo La podemos Ir dejando Por aquí Porque esto Me va a servir Sobre todo Para aguantar Más ataques ¿Vale? Pasamos Al siguiente nivel Y oye Me queda todo guapo ¿Eh? Eh... Le he dado a todos Menos lo que Tiene que darle ¿Vale? Eh... Me queda Súper Súper guapa La armadura Esta Obviamente Obviamente No va a ser La última armadura Que tengamos De hecho Ya tengo pensado Una negra Que ya sabéis Cuál es Supongo He estado En mi canal En mis últimas series Donde ha estado El mismo mod Del croparia Eh... Y estaba mirando Aquí en el Bounty Fools Porque si pudiera Encontrar O craftear Alguna que otra cosa Podría venirnos Bien para Algún que otro Plan malvado Que tenemos En fin Sigo buscando Porque es complicado Buscar aquí En las Strain Hills Sin salirse De las Strain Hills Porque es que Es como que Me salgo cada Dos por tres En fin Ahora estoy en Plains Y ahora volveré A Strain Hills Aunque tardo un rato Y demás Y mientras tanto Me cargo todo esto No encontraré Ni una sola esmeralda ¿Vale? Solamente espero No pasar hambre Porque si no Va a estar chunga La cosa Bueno La primera esmeralda Estaba Pues mira Aquí tenía esto Y aquí justamente Me la acabo de encontrar En fin Aún nos quedan Unas cuantas Pero está claro Que algo vamos a encontrar Por lo menos Vale Creo que esta visión Va a fracasar Así que no encuentro nada Tío Estoy aburridísimo De no poder encontrar nada Así que chicos Eh... Vamos a Llevarnos Todo esto A casa Directamente Espero que no haya ningún problema Al utilizarlo O si Ay dios Ay dios Que está pasando aquí Bueno No hemos traído Todo lo que queríamos Pero si Todo lo que necesitábamos Esto lo he dejado yo abierto O me lo han abierto Wow Polvo de hueso chaval Esto Me viene Bien Perfectísimo Vamos Ok Pues con esto Podremos hacer Otras dos plantas De polvo de hueso Claro que tengo las Semillas Aquí Vale Ok Más esto Más los huesos Que ya tengo Que los voy a convertir ¿Vale? Nos venimos para acá Y hacemos Pipa 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 Bueno Todo Ok Todo esto Por aquí Todo esto Para polvo de hueso Y esto en bloques Espérate ¿Dónde está? Ah vale Que está todo junto Ok Y ahora Uno y dos Y hacemos Pin Pan Pin Pan Y tenemos Otras dos semillas De hueso Lo ponemos Aquí en esta parte Y listo Ya tengo cuatro De cada De todo lo que hemos estado Pillando Hasta el momento Ahora chicos Vamos Obviamente A subir de nivel Como no era Como no podía ser De otra manera ¿Vale? A nuestro personaje Para conseguir Justo Eso que estábamos Buscando Que a ver Perfectísimo Nos venimos Necesitaba Un libro de vampiro Necesitaba Uy Los corazones Es verdad Yo los corazones Contaba Contraerme esmeraldas Para poder comprar Los corazones Bueno Para poder plantarlo Y después Comprar los corazones Pero Como no encontré Esmeralda Easy Comercio A ver Habrá cosas Que quizás Estén baratas Para mí ¿No? Vamos a verlo Vamos a verlo Porque seguro Que habrá Algo que le interese A alguno De 1,26 De esto de vampiros No Oro Oro para esmeraldas Ya está Amigos Ya está Está bien Vamos a ver Cuánto conseguimos Porque con 48 Para mucho No nos da La verdad Hemos perdido todo lo Ya ¿Vale? No sé si se actualizará Porque hemos hecho Varios intercambios Ok A ver si me intercambia Algo más interesante También por aquí Bueno Ungüentos Vale Creo que de momento Nada más por aquí Papeles por esmeralda No tengo caña de azúcar Así que nada Los libros tampoco Pues tengo 8 esmeraldas por aquí Más lo que tengo En el cofre Que son otras dos Que va Me da para un bloque De esmeralda Como mucho Aunque Venga va Vamos a gastar Ahora mismo ¿Gastamos o no gastamos? Si venga va Que quiero hacerlo En este vídeo Vamos a conseguir 9 corazones humanos Vamos a ver si ahora Se actualizará Si se actualiza A ver que más nos da Este aldearo vampírico Un arco Pedernal Vale Yo creo que ahí ya Claro Como es Fletcher ¿Vale? Es Fletchero En principio nos da Cosas de vampiros Pero Mayormente nos da Otras cosas Que no son de vampiros Ok Tenemos los corazones ¿Vale? Eran 10 corazones Si no me equivoco Así que Con esto tenemos 10 Y ahora ¿Es de noche o no de noche? Es de noche Es de noche Necesitamos Sangre pura Nivel Este es pureza 5 de 5 Espérate 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 La pureza 1 Esta ¿Vale? Esta Ok Ok Esto para acá Necesitamos ¿Cuántos corazones? Vamos a comprobarlo Porque quiero tener el libro aquí ¿Dónde tengo el libro? Ah Espérate Que igual lo tengo aquí Ok Para subir nivel 7 ¿Vale? Es 10 corazones Y un libro Pues necesito solamente El libro que debe estar aquí El último que nos quedaba Porque ya no lo tengo más O sea que ya más no vamos a poder subir Pero bueno Libro por aquí Y 10 corazones por aquí Y chicos Pim pam Pim pam Pim pam ¿Qué efecto tengo? Resistencia Vale Bien 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 Vamos al lío Señores Vamos al lío Señores Y con esto Subimos Al nivel 7 De vampiro Madre mía que gallazo chaval Pensaba que iba a quedar épico Pero con el gallo no En fin Fuerza 3 Regeneración 3 Saturación 3 Me gusta Me gusta Mucho Y ahora con esto chicos Podemos ponernos Este poder Podríamos hacernos resistente al agua En fin En fin Podríamos hacernos resistente al agua Pero Creo que voy a reducir El daño Del sol ¿Vale? Voy a hacerlo Voy a hacerlo En fin Desbloqueado Ya lo otro Obviamente ya no vamos a poder ¿De acuerdo? A no ser que igual Con los poderes que Igual después pueda darle aquí también Que en fin Antes que la teletransportación Quizás El ser resistente al agua Le vendría también mejor ¿No? Pero bueno Como sea chicos Ahora que hemos llegado A este punto Tenemos que probarlo Pero tenemos que probarlo Con mucho cuidado Porque hay mucha gente Ahora mismo Por aquí rondando Yo llevo muchas cosas Muchas muchas cosas Encima en fin No pasa nada ¿Vale? Vamos A ver Tan 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 Venimos aquí Y subimos Todo esto Y a ver Como sale la cosa Ya verás Ya verás Como me encuentro Alguien por aquí Espero que no Espero no encontrarme a nadie Aunque me lo encuentre Ya en la base secreta No puede entrar nadie Ya lo sabéis Así que tampoco me preocupa Tanto 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 Pero Si que me sigue preocupando Por supuestísimo Porque Sé que Ya casi todo el mundo sabe Que soy un vampiro Si es que Yo no soy capaz De guardar secretos En fin Ah bueno Espérate Si es de noche Oh Espérate Nos vamos Nos vamos Nos vamos Que está esta gente por aquí Yo no quiero saber nada ¿Vale? Yo no quiero saber nada Voy a despedirme aquí De este vídeo chicos Porque ya el próximo Va a ser ya de roleplay Aunque Voy a ver Si antes del roleplay Consigo encontrar Alguna dungeon Donde pueda Encontrar Un amuleto ¿Vale? Busco amuletos Y creo que En las dungeons De por aquí debajo No es el sitio ¿Vale? No creo que sea el sitio Para encontrar Esos amuletos Vamos Es que aquí salen Un montón de bichos Hay cofres También Está clarísimo Que también hay cofres Pero sobre todo Muchos bichos ¿Vale? Espérate Esto va Directamente A la dungeon Es que ahora no No lo recuerdo ¿Eh? Creo que por aquí Se ha metido alguien Y ha empezado a minar Donde no debía ¿Eh? Creo que alguien Se ha puesto a minar Donde no debía minar En esta parte Porque la dungeon Es esta Obvio Ahm Jeje Hola Oye que raro Que no aparezca Ni un solo bicho ¿Eh? Uy si Ya si que se escucha Algún bicho ¿Eh? Ya si que se escucha Algún bicho Cuidado Cuidado Porque lo que no quiero Es morir ¿Vale? Wow 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 Los esqueletos Todavía Nos hacen pupita Así que mucho cuidado Con ellos ¿Vale? Vamos a hacerles Por aquí Ok Le metemos a este Ha soltado carbón Cuidadín 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 ¿Eh? Cuidadín 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 Oh Oh ¿Vale? Ven aquí Ven aquí bebé Ven aquí bebé Ahí está Y he conseguido solamente Ropa de armadura Y flechas Y esta No, 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 no Vale Vale, vale Y si Y si intentábamos Y si intentábamos algo Tú muérete ¿Vale? Este dejamos que se muera Nosotros Uy Que está aquí Le metemos aquí Le metemos aquí Acá Acabamos con él Picamos esto Y digamos Que tenemos una oportunidad De venir Y romper esto Antes de que aparezcan más bichos Ok Estamos muy abajo De la dungeon esta ¿Eh? Ya sabéis Que esta dungeon Es muy tocha Salen muchos bichos Pero podríamos llegar a tener suerte Y entre todos los bichos que salen Encontrar algo guapo Vale Los zombies nos atacan De primeras Bien Así que de los zombies Nos despreocupamos por ahora ¿Vale? Vamos a ver aquí Por aquí Igual tengo Algo de ventaja Por eso Esto ya lo han picado Ya han estado aquí Ya han estado aquí Y se han llevado Todo lo que podían Todo lo que yo podría haberme llevado Definitivamente Aquí no voy a conseguir nada Esta dungeon Está completamente Reventada ya Dispara Dispara Ahí está Perfectísimo Ala Pelense Pelense Ahí está Perfectísimo Y ahora tú Ven aquí Que el No me voy a quedar con nada tuyo Pero bueno En fin gente Me vuelvo a casita Tenía la esperanza De encontrar algo en esta dungeon Pero parece ser que no Pero buscaré una dungeon Para el próximo capítulo En fin Besotes A todo el mundo No he tirado nada ¿Verdad? Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Un saludo Vamos a ver